¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de Ya le va, con una amiga y servidora, Erika Trediño. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar sintonizando este su canal. ¿Y qué creen? Aquí tengo que presentar, sí, al monumento labrado por Dios, esta chulada, el señor Julio Alatorre. Fíjate, nadie me había presentado, mi querida Erika. Buenas noches. Que tengan todos ustedes contentos, felices en este martes, hoy 4 de febrero del 2020, mi querida Erika. Oye, ya vamos a cambiar el beso. Uno nada más. Ya, así. Ya cambiamos el beso, ya hay que cambiarle la cosa, hombre. ¿Qué está, mamacita? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? ¿Te bañaste hoy, papi? Mamacita, vengo bañado, me puedes usar, dijo aquel. No, pues. Anda maquilador. Es que no manches con esa frase, mija, por favor. ¿Cómo? Es que uno se agarra de aquí, de allá. ¿De ni nada? Original, mija, original, por favor, mi querida. Erika Treviño, muy contento, muy feliz de estar compartiendo con todos ustedes en ese gran martes, hoy 4 de febrero. ¿Cómo están en casita? Donde quiera. Muchísimos, pero también para los que están sintonizando el canal 4.1 de Televisa del Golfo. Este es su programa de Ya le va. Y tenemos una sorpresa, ¿qué digo sorpresa? Una cosa hermosa, que mira, yo ya voy a empezar a hacer casting. A lo mejor me quiere contratar. No sé, mija, pero bueno, mi querida Erika, hay cosas, pero tenemos muchas cosas que... Ya está la fotografía lista, señor. ¿Listísimas? Claro, para que empiecen a estar comentando todo el rollo, todo lo que quieren, mandar saludos. ¿Quién se divorció hoy? ¿Quién se casó? ¿Quién quiere dejar el marido? ¡No importa con todo! Porque así es como deben de iniciar siempre su día. Y aunque haya estado malísimo el día, no importa. Ustedes tienen que buscarle el lado positivo siempre a las cosas, porque créanme, siempre hay un aprendizaje para cada uno de ustedes. Y hoy ya puedo decir algo muy importante. ¡Ya, mamá, jálese! Espérame, que le quiero decir, mira, voy a hacer, voy a empezar a salir así. Hay una llamada a nuestro público, mi querida Erika. ¡Buenas noches! ¿Quién habla? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Quién allá? ¡Yo acá! Hola, buenas noches. Muy buenas noches, caballero. ¿Cómo está usted? Mi amor, bájale tantito a la tele para poder charlar muy bien. Bájale tantito a la tele para estar cotorreando muy a menos. Ok, ok. Ahora sí, échame. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde me llamas? ¿Qué rollo? Cuéntamelo todo. Me llamo Óscar Rivera y estoy hablando de Estación Esteros. Julio Alotor reconoce este pueblo. ¿Qué? Sí, te lo creo, papi. Sí, te lo creo. Por ahí anda, porque tenemos una sorpresa para todos los televidentes. ¿Qué onda, mi amor? ¿Quieres algún video, una cancecita? ¿Quieres dedicarle a alguien? ¿Me quieres dedicar a alguna canción? Claro, quiero mandar saludos a mi esposa, Flor Delis Guerrero Salazar. ¿Qué? ¿Ahí está contigo? Sí, aquí está por un lado a mí, mi esposa. ¿Qué le vas a dedicar? Eso me gusta. ¿Qué le vas a dedicar? ¿Una canción de amor? A ver, una de amor, una de amor. Échame vena, ¿por qué no? Ahorita ando medio loco de... No recuerdo. El amor, el amor. El amor es una magia. Eso es muy bonito, ¿no? Tenía que improvisarla, papi. Oye, ¿qué dicen? ¿Tus hijos están contigo? Claro, que también aquí está Gloria Marlene y aquí vamos a punto de cenar ahorita. Ay, provechito, de verdad, que todos tus alimentos sean bendecidos. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y llamarse tu programa de Ya Le Va. Un besote a tu esposa y a tus pequeños, que tu día y que tu semana y todos los que más siguen sean bendecidos también, chale. Ya Le Va, mi querida Erika. Gracias, hija, gracias. Gracias, amigos. Bueno, vámonos rápidamente con el primero, porque esto es ya le va. Ya le va, 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 ya le va. Ahora sí, mi querida Erika. Échale, échale, oh, uuuh, ya le va conmigo. No, no, no. Bien, Rika, bien, 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 bien. José David la Cherna, mica. Quiero que me contrates. Sí, órale. Y te aprovechas porque sabes que me quiero. Contratada, contratada. Sí, 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 ya. Mira, te hace bailar. Órale, qué vale. Ahí te hace bailar. No, ya, con eso, con eso movimiento ya hay que dar control. No, claro. No, necesito más dinero porque necesito comprar un triciclo. Ya está, Rika. Sí, sí. ¿Otra, papi? ¿Aquí se debe la visita? Aquí ando con el puerco. Ando con el puerco, mira. ¿Cómo ves el puerto? No, no, o sea No, no, no No, no, Julio, Julio, te quiero, Julio Oye, pero eso es porque Pues no, es que son mis llevadas Cuando me agarran de bajada, yo en algún momento Me tengo que desquitar, ¿sí? ¿Qué onda, papi? Nada, aquí andamos, la verdad Muy contento de aceptar Ahora sí que a toda la gente con este Esta melodía que la gente está aceptando Bastante, una melodía que Estamos estrenando lo más nuevecito De José David Lacherna, después de dos años De no grabar, de dos años De no estar en un estudio y a la charla Oye, ay, qué onda ¿Cómo están las presentaciones? ¿Ya estás armando algo? Sí, fíjate, bueno, ahorita vamos con la promoción De este, gracias a la gente que ha hecho Viral esa melodía de ¿Dónde está el puerco? Y sobre todo También el niño de la bocina, viene mi compañero El chino, viene el Veracruz Viene el Veracruz, viene Doña Elia La Chona, Doña Elia ¿Te mandó saludos a la Chona? No, sí, lo vi hace rato Iba a quedar, vino, se iba a quedar, pero se tuvo que ir Y, bueno, Doña Elia también de las tortas Así es, mi querido José David ¿De quién es la idea de esta canción? ¿Quién es el compositor? Platícanos, por favor Así es, la gente empezó a aceptar el pavo Dicen, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde está el puerco? La grabamos, empezamos a promocionar este video Y la verdad, la gente, bueno, lo ha aceptado muy bien Oye, sí, no, no, no Y bueno, a lo mejor las personas que nos están viendo Y tus seguidores, me considero también fan Gracias, gracias Guapacheo, eso que sí es la lugarabida de la gente Que tiene que inyectarse siempre ¿Qué dices? ¿Qué sientes tú cada vez que estás en las presentaciones? Y dices, ¿qué les proyectas a la gente? Así es, no, la verdad, yo contento Porque fíjate que en estos días Que he estado pasando desde el estreno del video Este, sale uno a la calle Oye, Charna, ¿dónde está el puerco? Charna, ¿dónde está el puerco? Este, o me hablan de los personajes Oye, ¿qué onda con la chona? Oye, ¿qué onda con el Veracruz? Oye, muy bien, qué bueno que los hayas invitado a tu video Y bueno, es una ayuda para vosotros Yo lo veo como un homenaje para ellos Personajes íconos de aquí de Tampico Que yo no los hice, ¿ah? Yo no los hice Así son personajes que la gente hizo aquí en Tampico Que les dio su lugar por venir a trabajar Por hacer su trabajo con alegría Ok Yo me dijiste de quién es original la canción, compadre Sí, la canción es dominicana La canción es dominicana La canción, bueno, es de un gran amigo Que ya estamos en contacto con él Un gran amigo que se llama Silvio Mora Él nos... Mucho éxito, papá, chale Así es, bueno, vámonos en este video Se llama ¿Dónde está el puerco? En exclusiva y en estreno Aquí a través de Ya le va ¡Chale! Gracias ¡Pale, palé, palé! Están viendo su programa de Ya le va A través de Televisa del Golfo ¿Tú cómo estás, Julio? ¿Qué dice la gente? ¡Feliz de Dios! ¡Contento, feliz, mamá! Oye, tuvimos el estudio bien lleno No, no, tenemos puro personaje el día de hoy Y... ¡Oh! Tenemos una llamada ¿Quién allá? Yo acá ¿Quién habla? ¿Quién por allá? ¡Bueno! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, corazón de melón! ¿Quieres hablar con Julio? ¡Eh, sí, por favor! ¡Adelante, buenas noches! ¿Quién habla? ¡Ahora, acá de Tamó, Julio! ¡Arriba, Tamó! ¡Salúdame a don Abraham Ávila, por favor! ¡El señor invitado, mamá! Pero es que en este momento Estoy anonadada de tanta belleza Que hay aquí en Televisa, hombre Y en este momento Quiero presentarles a una chulada A una belleza Que en este momento A todas las personas Que han estado viendo Todos los comerciales Que han estado pasando en Televisa Bueno, les voy a decir Y les vamos a empezar A poner y a promoverlas A todas esas mujeres Que se quieren poner bellas Bueno, Emitzi Lastra Pásale para que nos des Todos los detalles Acerca de este eventazo Hola, chulada ¡Uy, hermosa, Julio! ¡Venga, Emitzi! Te presento ¿Cómo estás? Una modelo Asesora de imagen Y presentadora de Cambio 2020 Bienvenida ¿Cómo estás? Pues contentísima De hablar con ustedes por aquí ¡Qué bueno! Les cuento Este, Cambio 2020 Es un programa Es un reality Donde nos preocupamos Por cambiarle la imagen A tres mujeres Muy bien De cualquier edad No importa Este Casada Soltera Viuda No importa No importa No importa la edad Y no importa Si es soltera Casada O sea, no nada Lo único que tiene Estos colores Son los indicados Para ti Te recomiendo Te vistas De esta gama de colores O sea, que la imagen Va desde pies A cabeza Sí, claro Porque también También tenemos Un patrocinador Que es un spa Entonces él se encarga De la uña El pelo Todo Todo Completamente Todo Y el maquillaje Hay otra persona Especialista En el área De maquillaje Yo les puedo Dar recomendaciones En cuanto a tonos Muy bien Yo realizo Una medición De la cara Y entonces les digo Ok, tú tienes Tus ojitos Muy juntos Muy pequeños Entonces a ti te vamos A hacer este tipo De maquillaje Con esta gama De colores O bueno Tú tienes Tu área De la frente Muy grande Ok, a ti te vamos A hacer este corte Con este tipo De colores Muy bien Entonces todo eso Lo vamos a ver Entonces va a ser muy padre Este, porque ¿A partir de cuándo? A mediados de febrero Muy bien A mediados de febrero Pero solamente tienen Esta semana Y la siguiente semana Para mandar Toda la información Todas sus fotos Chicas, señoras No importa la edad No importa si tienen hijos No importa No importa No importa Usted puede empezar A mandar toda la información Que aquí La señorita Mitzi Nos está diciendo Para que se pongan Más hermosas Más bellas Que se sientan sexys Y se sienten deprimidas O cualquier otra cosa Que esas Nosotras les vamos a ayudar Pero principalmente Mitzi Lastra Es la que va a estar Guiándola sobre este proceso Que de verdad Les va a encantar Y es para todas Las mujeres Que muy importante Mujer con mujer Hay que apoyarse ¡Buenito! 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 El mejor paspan de dulce De postería Tenemos pasteles Tenemos gelatina ¿Sabes qué? ¡Buenito! ¿Qué es Julito? ¡Vamos a la llamada! ¡Eso le he hecho! ¿Quién habla? ¿Quién allá? Ahora sí Ahora sí Te escuchamos perfectamente Bueno Bueno Muy buenas noches Amigo Oye ¿Qué onda? Soy el rey del ceviche ¡Órale! El rey del ceviche ¡Cemichón! ¡Yaltamira papi! ¿Cómo es Andy rey? ¡Yaltamira Tamaulipas! A tus órdenes Dinos Oye Compare Para decirme Aquí te esperamos Primero Dios compare Me hablas antes A ti Estás invitada Gracias corazón Saludos a toda tu familia Y sobre todo a tu princesa Que va a cumplir 15 años ¡Qué divinidad! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Gracias Sebichón! ¡Gracias a ti! Saludos a mi querido profe Edgar Muy amable Y ¿sabes qué mamacita? Vamos a esta gran fiesta Porque recuerde que el Tamaulipas cumple Con orgullo 11 años De grandes logros Y satisfacciones ¡Qué bonito! Y lo que necesitamos Es conocerlo Y yo te invito a ti Que estás viendo Televisa del Golfo Ya le va Vamos a ver El clip ¡Vamos! ¡Qué bonito Esta evolución Que han Pues tenido Estos chiquitines ¿Verdad? Vamos con esta llamada ¿Quién allá? ¿Yo acá? ¿Quién allá? ¿Quién allá? Hola Buenas noches Muy buenas noches Chulada ¿Cómo estás? Muy bien Habla Juanita De Tamuz Hola Juanita ¿Qué onda? ¿Con quién estás? ¿Quieres algún video en especial? Sí Queremos La canción Del puerco José David Lacherna ¡Está con todo! Muy bien Perfecto Mamita Te mandamos un besote Gracias por estar llamando En este programa Ya le va Ya le va Estando a través de Televisa del Golfo En esta noche Oye saludotes hasta Monterrey Que también nos están viendo Por YouTube En vivo Muchísimas gracias Ay échame la llamada Buenas noches ¿Quién habla? Julio A sus órdenes ¿Quién habla? Julio La señora de Lucas Adelante Señora de Lucas ¿A qué le podemos servir? Saludos por aquí Un video de Spinoza Paz Se lo ponemos Claro que sí Señora Petra Y mándame saludos Le mando besos también Doña Petra ¿Dónde me lo pongo? Donde usted quiera Doña Petra Donde quiera Izquierdo Derecho Como quiera Doña Petra Gracias Dile a esa muchacha ¿Cuántos son? ¿Cómo se llama? Suegra ¿Cómo se llama? Suegra ¿Cómo estás suegra? Yo le mando a Celeste Un besote a toda Yo le mando a Celeste Pues mándaselo Mándale besos a Celeste Ya está Mi amiga Petra Gracias Ya nos vamos a ir Mi querida Erika Treviño Julio La Torre Gracias a Valour Boutique Por este bonito Vestelito Yo no sé cómo se llama Pues sí Aquí en Valour Boutique Lo pueden encontrar ¿Pareo? ¿Será pareo? No, no es pareo Es Juntsuit o Palazzo ¿No? Muy bien Ya está mi querida Erika Ya nos vamos Que tenga un excelente noche Julio La Torre Erika Treviño Estos somos Ya le va Bye bye